Nuestra estrategia Brindando un Mundo Mejor tiene un pilar exclusivamente enfocado a apoyo a comunidades. Desde nuestros inicios, y ahorita voy a mencionar algunos ejemplos, hemos diseñado programas de la mano con la comunidad para entender muy bien qué temas son prioritarios a atender y hemos diseñado estos programas que han sido parte de nuestra agenda a lo largo de los años. Algunos ejemplos son, y desde muy atrás, en 1918 se crea la institución Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, que tiene como objetivo brindar acceso a educación, salud de alta calidad, préstamos, ahorro, actividades deportivas y de recreación, culturales, asesoría legal, etc. Es una fundación, o una sociedad, discúlpame, que ha existido ya por mucho tiempo y que tiene estos objetivos. También tenemos una serie de programas apoyando a la educación, particularmente entrega de becas Heineken. Hemos entregado más de 400 becas en diferentes instituciones como Yale, el TEC de Monterrey, el TEC Milenio y otras. Tenemos una iniciativa que se llama Heineken Green Challenge. Es un programa nacional que busca encontrar soluciones a problemas medioambientales e impulsándole a emprendedores mexicanos. Llevamos cinco años, este es nuestro quinto año, y desde 2018 hasta ahorita hemos recibido más de 3.500 proyectos ambientales. Este año el enfoque va a ser en eficiencia energética. Estamos muy emocionados de ver lo que los emprendedores ahora nos van a proporcionar, porque al final hay mucha, mucha necesidad de encontrar soluciones de este tipo. ¡Gracias!